El recorte presupuestario que sufrió este año el Hospital del Niño sigue pasando factura. En estos momentos, este importante hospital pediátrico a nivel nacional requiere de alrededor de 3.6 millones de dólares para cubrir los gastos que restan del año. Entonces, ¿qué queda pendiente? Queda pendiente, por supuesto, 3.6 millones. Eso es para no solamente comprar insumos, para comprar medicamentos, sino que hay que tener cierto dinero para reparación de ciertos equipos médicos o equipos del mismo hospital. A pesar de la necesidad económica, el director médico, Paul Gallardo, aseguró que el hospital mantendrá sus puertas abiertas, aunque esto represente pedir prestado insumos a otros centros hospitalarios. El hospital no está en una situación crítica. Yo creo que eso es bien importante que la comunidad lo sea. El hospital no va a cerrar. El hospital del niño tiene la característica que siempre trabaja. El hospital incluso hemos tenido un tiempo, la consulta externa, si hay aire acondicionado, por nueve meses, donde el personal que trabaja ocho horas tenía que ir a las ocho horas sin aire acondicionado. Pero el hospital siempre sigue dando el servicio. O sea, realmente a veces cuando a mí me falta algo, uno accede a todas estas ONG que funcionan y nos ayudan. O si no, hacemos lo que siempre hacemos entre hospitales, que es prestarnos insumos y prestarnos medicamentos. Las madres de familia que han ido en busca de atención médica a este hospital público piden a las autoridades destinar los recursos necesarios para la atención de los niños. Aquí tengo a mi nieto, sí. Y deben de ayudarlo más. O sea, bueno, que el gobierno trate de ayudar más en lo que se pueda aquí con el hospital. Es que se necesita bastante atención porque los niños vienen a veces del interior y no tienen el sustento para atenderse y de verdad deberían ayudarlo y apoyarlo bastante. El presupuesto asignado para el hospital del niño doctor José Renan Esquivel para este año 2023 fue de 79.8 millones. Cuando lo solicitado fue de 103 millones de dólares. El Ministerio de Salud está el día martes le mandamos una serie de medicamentos que están próximos a un momento dado a no tener para ver si ellos hacen algún tipo de traslado. Esa parte de los 3.6, eso está en trámite tanto a nivel del MISA como el Ministerio de Economía y Finanzas. Realmente estamos esperando alguna respuesta. Para el próximo año, la entidad de salud ha solicitado un presupuesto de 120 millones de dólares. Angie de Gracia, Telemetro, reporta.